El 60% de las mujeres se sienten inseguras al utilizar el transporte público, reveló la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, Dulce Pereda. Ante ese panorama, el municipio inició el programa para capacitar a cerca de 10.000 choferes para que identifiquen cualquier forma de acoso contra las usuarias. La sensibilización a los choferes para que ellos puedan entender cuáles son las formas de violencia hacia las mujeres, cuáles son los tipos de acoso, qué se considera acoso sexual. El 60% de las mujeres no se sienten seguras dentro del transporte público. Puede ser cualquiera de las movilidades, tanto en camiones como en taxis. Sobre todo son tocamientos, sobre todo es el acoso, sobre todo es el temor de que no te lleven al lugar a donde tú estás pidiendo y que se haga esto de palabras obscenas, o sea, de palabras de acoso verbal. El alcalde lanzó esta advertencia a aquellos choferes que se opongan a capacitarse. Pues dejarán de ser choferes del servicio público. La aspiración que tenemos es a que todos los choferes estén capacitados, todos los choferes tengan esta certificación. De hecho ya se platicó con ellos, se han estado reuniendo en estos días precisamente con los jefes de línea, tanto de líneas de taxis como de líneas de transporte público, sensibilizarlos y que conozcan el tema para que eviten las acciones, eviten los actos que pueden generar violencia contra la mujer dentro de sus unidades o en el ejercicio de su oficio. En ese programa se invierten 200 mil pesos con recursos del Fortaseg y se cumple con los alineamientos de la ONU enmarcados en el programa Ciudades Seguras. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.